bueno ahora lo siguiente a bordar van a ser las ramas y las flores y 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 para las flores voy a ocupar hilo cristal en color violeta con brillos y morado pues bueno voy a comenzar con el hilo cristal morado y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues bueno, esto es lo que se realizó en este video, que fueron las ramitas y las flores. Y así queda por el otro lado. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado. Si se hace comenten, suscríbanse si no lo han hecho y sobre todo regalenme un like. Nos vemos en un siguiente video.